¡Hola! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien, espero que se encuentren todos saludables. Se los extraño un montón. Y en este día quería compartirles una porción de la Palabra de Dios, ahí en Filipenses 4. El versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, sin virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensá. Es un pasaje que da vueltas en mi corazón en este tiempo. Pablo cuando escribe la carta de los filipenses se encontraba encarcelado en la prisión en Roma. Y él anima a los filipenses a que se regocijen, a que sientan gozo en su corazón. Esta palabra, estaba leyendo yo en unos comentarios, ¿no? Regocijaos viene del término jairo, que significa alegrarse, gozarse. Y es un término que se usa a lo largo de toda la escritura. Es el mismo término que se usó cuando Jesús resucitó, o es el mismo término que se utiliza en la parábola del hijo pródigo cuando se encuentra lo que se había perdido, ¿verdad? Es un término que nos anima a regocijarnos. Y es un tiempo en el que regocijarse parecería ser una locura, ¿no? Porque generalmente nuestra mente asocia el gozo, el regocijo en Dios, lo asociamos con la alegría. Pero la alegría es un estado temporal, sin embargo el gozo es un fruto del espíritu. Y el fruto viene debido a nuestra relación con Dios, ¿no? Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Si ustedes se separan de mí, que soy la vid, nada van a poder hacer. Y damos fruto cuando permanecemos unidos a esa vid, ¿verdad? Eso pensaba en un punto. Y cuando dice, por nada, estéis afanosos, ¿no? El afán, la ansiedad, la preocupación desmedida por algo. El sentir que nos ahoga un pensamiento. El sentir que nos levantamos sin aliento en medio de la noche. Que ya no tenemos lugar para pensar nada más. El dar vueltas como si estuviéramos en un laberinto con la misma situación, ¿no? Y buscar humanamente posibles salidas. Nunca les pasó eso, que uno humanamente se imagina saliendo del problema de tal manera, de la otra manera, ¿no? Pero acá el apóstol Pablo nos invita, por nada estén afanosos. Si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Verdad? Solamente ocúpense de que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Agradecer por lo que aún no hemos recibido, ¿no? Tener esto es como, es ser disciplinados en esto. En poder agradecer aunque no lo hayamos recibido. En poder agradecer lo poco y lo mucho. En poder agradecer que tenemos la respuesta de nuestro amado Dios cada día al despertar. Se me venía a la mente el Salmo 139, ¿no? Cuando dice despierto y aún estoy contigo. Es la voluntad de Dios de que cada mañana despiertes, de que puedas respirar, de que puedas abrir tus ojos. Ya el solo hecho de que Dios te permita volver a vivir un día más es para agradecerle, ¿verdad? Y ejercitarnos en esto. Ejercitarnos en agradecer, en ser agradecidos a nuestro Padre. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando puedo dejar a los pies de Jesús toda, toda la aflicción. Cuando puedo ir delante de su presencia para hallar descanso. Cuando puedo sentarme simplemente a que Él pueda escucharme y sentarme a meditar y esperar escuchar su voz. Es cuando su paz, que sobrepasa todo el entendimiento, va a guardar mi corazón. Me viene a la mente la historia de Ana. No sé cuántos la conocen. La mamá de Samuel. Una mujer que estaba casada y que su esposo la amaba y estaba enamorado de ella, pero era estéril. Y ella fue al templo muy temprano y dice que el sacerdote pensó que estaba ebria de cómo se deshacía su corazón en clamor delante de Dios por el hijo que aún no tenía, ¿verdad? Con toda oración y ruego. Y una vez que ella deshizo su corazón, que ella clamó a Dios, que ella volcó todo su pesar, el anhelo de su corazón, lo que anhelaba su alma delante de Dios, Dios dice que se levantó y se fue. Y se fue, yo creo, realmente agradeciendo a Dios y alabándolo por lo que aún no habían visto sus ojos, ¿verdad? Con toda oración y ruego. Y entonces esa paz que sobrepasa todo lo que entendemos, lo que conocemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos en estos tiempos conservar la calma? ¿Cómo podemos aún reírnos, compartir momentos en familia, en paz? Eso es algo que no lo entiende el mundo. El mundo está preocupado por un montón de otras cosas que nosotros como hijos de Dios realmente descansamos en aquel que sabemos. Como decía Pablo acá, ¿no? El Señor está cerca, sabemos que Él está cerca. Y sabemos que nuestra principal misión es esta, es poder acercar el reino a aquellos que todavía no lo han conocido. Y me encanta el versículo 8, ¿no? Que dice, por lo demás, o sea, por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y vuelvo otra vez al tema de la disciplina, al tema del ejercicio. A nosotros nos asaltan pensamientos muchas veces que sabemos y podemos detectar espiritualmente que no son de Dios, que no vienen directamente del Espíritu de Dios. Nosotros podemos elegir en qué vamos a pensar, ¿verdad? Y acá dice, en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay algo que tenga virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Entonces, seamos sabios en qué vamos a invertir nuestros pensamientos. Pensemos, pensemos para bien, pensemos bien de las situaciones, elijamos pensar bien, elijamos pensar en todo lo que es digno de alabanza, si, en esto pensar. Me viene a la cabeza el Salmo 103, cuando David le ordenaba a su alma, bendice al mamí a Jehová, bendice al mamí a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros somos los que tenemos autoridad sobre los pensamientos, sobre las intenciones con las que pensamos, con las que hablamos, con las que decimos, que realmente podamos santificar nuestros pensamientos, podamos elegir no conformarnos a esto que está pasando, no nos apoquemos, no nos achanchemos espiritualmente, sino que ejercitémosnos. Así como es necesario que el cuerpo se ejercite, también es necesario que el espíritu, la mente, el alma sean ejercitadas en agradar a nuestro Dios. Así que bueno, quería compartirles esto y decirles, no como decía Pablo, regocijémonos. Otra vez les digo, como si no hubiera quedado clara la primera vez, otra vez les digo, regocijaos, ¿sí? En el Señor siempre. Pablo decía que él sabía vivir en necesidad y en abundancia y que esto le servía como un ejercicio, como un ejercicio para ser moldeado, ¿no? Y esto está bueno, el entender que no siempre vamos a pasar por situaciones buenas, que no siempre vamos a pasar por tiempos de abundancia, pero tenemos que estar seguros que por el tiempo que pasemos o por donde estemos caminando en este momento, aún ahí nos va a decir su mano. Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará, porque es su promesa y él es fiel a sus promesas. Así que mis hermanos, los animo, me animo también, ¿no? Regocijaos. Otra vez les digo, regocijaos en el Señor siempre. Elijamos pensar bien en este tiempo, que nuestra mente sea llena del conocimiento de nuestro Dios. Así que los bendigo, les mando un beso enorme, los extraño un montón, pero me hace bien saber que a la distancia seguimos unidos espiritualmente, porque somos cuerpo, somos iglesia. Los amo en el Señor. Que sigan bien. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuya es toda la gloria.